Música ¿Nombre? Sandra Budiño Sandra, ¿cómo estás tú hoy? Qué chévere ¿Dónde estamos? Estamos en los CAO De la parroquia Parroquia Miespeña, municipio de Valencia Municipio de Valencia, cuéntame, ¿cuál es la problemática? Porque esas lámparas de luz están encendidas Bueno, eso no la apagan nunca en realidad Aquí la problemática es grave en todos los sentidos Tanto con el AMPA Las grandes colas que se hacen acá Duermen en la cancha de personas Para poder adquirir los productos Porque aquí en los caobos en la plaza Tenemos un automercado que depende de productos regulados Y vienen hasta acá Muchísimos vecinos, no solamente de los caobos Sino de otros lugares Que entiendo tan bien, dicho sea de paso ¿Por qué huele a combustible aquí? Porque hubo un problema O hay un problema en la bomba del Prado La cual se está tratando de solucionar Dicen que ya están los tanques vacíos Pero hay una acumulación de gases Ya esos gases están saliendo por los inodoros de las casas De aquí los caobos De los caobos, exactamente Y no tanto los caobos También están afectados La parte de los apartamentos de Bella Florida Castrera, José Gregorio Todas esas zonas están afectadas ¿Esto está pasando hace cuánto tiempo? Mira, ya hace como ocho años sucedió, ¿verdad? Se le solucionó Y ahorita está pasando de... Bueno, por lo menos por acá por donde viene Además se empezó a sentir el olor a combustible en enero Pero viene ya desde el 28 de diciembre La realidad es entonces que Los gases aquí están llegando acumulados Desde la bomba del Prado La bomba del Prado Que está unos kilómetros de acá Sí, está cerca de hecho Queda justamente acá atrás Y esta es la parte más cercana El llamado a atención entonces ¿para quién? Para los de PDVSA Los bomberos, protección civil Que se aboquen al problema como debe ser Porque en realidad no lo han solucionado Aquí en la comunidad de Los Caobos De la parroquia Miguel Peña Del municipio de Valencia Específicamente esta plaza ¿Cómo se llama? La plaza de Los Caobos Y háblame también de la problemática Esta es una cancha, no es plaza Es Cancha Los Caobos ¿Qué pasa con el agua? El agua, bueno, viene totalmente contaminada ¿Con qué refieres tú con que el agua viene contaminada? ¿Cuándo? Viene con malos olores Viene amarilla Con mucho cloro Pica en la piel, pica en los ojos No llega viernes y, perdón, martes y viernes ¿Desde hace cuánto tiempo? No, bueno, tenemos ya tiempo con el problema del agua Escasez del agua, martes y viernes ¿Y cuando llega, cómo llega? Contaminada ¿Y eso desde hace cuánto tiempo? Ya tiene tiempo bastante ¿Para cuántas familias afectadas? Como más de mil familias Más de mil familias Y ustedes buscando soluciones Desarrollaron un pozo Sí, señor ¿Y qué pasó con el pozo? Bueno, el pozo, en realidad Ahorita no está llegando suficiente agua con el pozo Porque ahí en la plaza Que está en la entrada de los caobos Están, se está abasteciendo del agua Otras personas Y hay un tubo soltando Donde se está desperdiciando toda esa agua Porque a raíz de ese pozo Les llamó la atención a otras comunidades Que les jure La problemática del agua Y de obtener el vital líquido Y ahora hay mucha concentración de personas Recogiendo el vital líquido Desde ahí mismo donde está el pozo Exactamente Y a raíz de eso nos está llegando poca agua Es aquí la realidad Hoy en día en los caobos De la parroquia Sí, señor De la parroquia De la parroquia Miguel Peña Del municipio Valencia Igual la delincuencia La delincuencia nos tiene aquí azotadísimos No podemos ya ni siquiera Andar a ninguna hora del día Porque nos roban Este, ya aquí se han enfrentado Delincuentes con el 6CPC En pocas oportunidades Nos brindan el apoyo Yo tampoco Las personas del 6CPC Y bueno Hasta una semana o dos semanas Sí, nos organizan ahora en comunidad Para vender algunas cosas usadas Alimentos Para generarse un ingreso extraordinario También De un día a fin de semana Para que puedan ellos vencer Las dificultades económicas Inflacionarias Que se viven hoy en día en el país Aquí en comunidad Ordenadamente ¿Cómo debe ser? Ustedes aquí reunidos Pregunto Y porque en la unión Está la fuerza Claro